Atención, por cada vídeo de esta serie que alcance las 100.000 reproducciones, sortearé una skin entre todos los suscriptores del canal. Si ves el vídeo hasta el final y le das likes, nos ayuda a todos a alcanzar el objetivo. Gracias. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Fortnite, nuevo vídeo del canal en el que vamos a jugar con la skin de ninja. De hecho, le voy a dar a jugar ya. Vamos a ver las misiones que tenemos disponibles. Vale, nos falta obtener dos muestras de literatura para la misión de Lara Croft y fabricar un arco mecánico explosivo. Los otros dos los tengo ya hechos. Ya le hemos dado a jugar. Vamos a ver por dónde pasa el autobús. La última vez que jugué con la skin de ninja, no lo recuerdo, pero creo que no salió muy bien la partida. Vamos a intentar enmendar nuestro error. Vamos a intentar acabar en el top 10 como mínimo. Hacer alguna kill que esté bien, que digáis, Jolines, qué bien. No ha ganado, pero por lo menos ha jugado, ha defendido un poquitín el tipo. No son partidas de arenas. En breve, o seguramente para cuando veáis este vídeo, ya habré empezado a subir partidas de arena también, porque hoy estamos a martes 23, aunque este lo veréis el día 30, creo. Me suena que lo veréis el día 30. Y la idea es que por lo menos podamos llegar a Liga de Campeones. Entonces sí que es verdad que quiero hacer todas las misiones de manera rápida, porque me interesa subir la experiencia lo más rápido posible. Pero vamos a intentar meternos en arena a ver qué es lo que hacemos. Yo el objetivo lo tengo claro. Liga de Campeones no es nada del otro mundo. Nos tenemos que ir a Parque Placentero, por ejemplo, porque Ciudad Comercio y Albercas Adormecidas están muy cerca del autobús, y no me interesa encontrarme a gente nada más llegar. Aparte, con las casas de este lateral, todavía no las he luteado, y ahí encontraré las dos piezas que me faltan seguro. Si no ha caído mucha gente, romperemos los coches lo más rápido posible para obtener las piezas, y si conseguimos granada, fabricaremos el arco explosivo para completar también la otra misión. Vamos para allá. Yo creo que relativamente bien. Le he puesto una ala delta, que a ver, no seáis malos. Le he puesto una ala delta. Ninja ahora vuela, que lo sepáis. Ninja ahora vuela. ¿Le pega el ala delta? No le pega mucho. Me mola ver a la skin de ninja volando ahí en plan chill hacia la zona. Me mola, la verdad, me mola. No os voy a engañar, me mola. Y como me mola, pues se lo he puesto. Vale, en aquellas dos casas he cogido ya la muestra de literatura. Vale, no he visto caer más gente de momento. Mirad dónde está cayendo uno. Que me ha visto, vamos. Me ha visto romper la casa, porque... Porque se ha dado la vuelta en el momento. Lo que esa persona no sabe es el loot que tenemos, que es una castañuela. Totalmente. Llevamos un loot que es una auténtica castañuela. Mirad dónde hay una llama. Y no la ha visto nadie, de verdad. Y yo aquí cargándome un coche. Me la voy a jugar, voy a por la llama. Si me matan muy rápido empezaré otra partida. Pero es que la llama... Hay otra llama, pero se está moviendo. No, es un pollo. Lo otro no es una llama, es un pollo. Nos podría haber dado algún arma también, la verdad. Y no nos ha dado ningún arma. Nos toca conformar... Lo que sí que voy a hacer es tomarme las minis y el escudo. Que si me matan por no ir full con el escudo, habiendo cogido una llama, recién cogida la llama... Ahí ya sí que me parecería lo máximo. Vale, las granadas de choque en realidad no nos hacen falta. Porque el arco ya lo tenemos. Vale, yo no he visto... No he visto por ningún sitio la estantería que nos piden que miremos, la verdad. No la he visto. Me imagino que en estas casas de aquí serán las otras dos que hayan. ¿En serio? ¿Que eso es una muestra de literatura? Me ha parecido muy fuerte, que lo sepáis. Me ha parecido. ¡Suscríbete! 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 del ala delta o de las alas que tenemos son manos o sea yo creo que la asesina de la aguja eso es una cabeza con manos una cabeza con cuatro manos de sus víctimas va descuartizando a la gente para hacer estas cosas pues muy bien vamos a ver dónde encontramos la parte que nos falta vamos a ver si no cae mucha gente donde estamos nosotros yo creo que este edificio que es suficientemente grande en algún sitio a ver cuánta gente veo caer por aquí mirar ahí hay uno de momento sólo veo a ese este edificio es suficientemente grande como para que hubiese dentro una muestra de literatura digo yo eh que luego no lo sé que luego igual me equivoco yo por si acaso ahí ese cuadro que nos dice construye es porque aquí se mejora o se consigue alguna misión que no sabemos eso es lo mismo que hay que hacer en la misión de de la anomalía de aquí de albercas vale aquí no hay ninguna muestra de literatura claro y lo que hay es un cuarto de lavadoras y una persona que no nos ha visto a nosotros lootear no ha decidido entrar en nuestra casa mirar si es grande es lo que os decía mirar si es grande albercas te tienes que venir a donde yo estoy existe no sé hay alguna necesidad por la cual te hayas venido a donde yo estoy no sé por qué nos dice que construyamos en estas zonas no lo entiendo mirar granadas esto nos vendría genial para hacer el arco y vamos a tirar pues obviamente este arco va vale este este cofre lo ha cogido la otra persona claro por cierto donde se cierra el mapa porque estamos muy felices vale luego podemos coger un coche e irnos ya tenemos la cuarta muestra sí vale ahora es cuando yo me voy no voy a coger nada de este coche voy a coger simplemente piezas mecánicas para intentar mejorar el arco porque me interesa conseguir piezas mecánicas otra cosa es que me dé alguna porque de momento ninguna vamos a reventar el coche en serio y no me va a dar ninguna pues nada mi gozo en un pozo como se suele decir es que ya no sé si meterme a reventar coches porque por aquí hay gente y no tenemos nada de escudo efectivamente no teníamos nada de escudo lo habéis visto esa gente se ha puesto ahí a meterse de leches y nosotros vamos a coger un coche y nos vamos a ir de aquí y podría haber cogido el taxi pues sí podría haber cogido el otro taxi pues si no lleva candado también nos vamos a ir a zona y vamos a dejar que se peleen pues sí también no me fastidies rompe el muro por favor me quiero ir de aquí no llevo mucho combustible pero bueno para llegar a alberca yo creo que sí de soca no en alberca no alberca si es donde estábamos acabo de reventar algo con el coche no sé a quién hemos atropellado pero nos ha contado la misión de mata un animal salvaje no o caza un animal salvaje o algo de esto y además aquí podríamos haber completado la misión de la tirolina la verdad que no la voy a coger porque no me interesa irme de esta zona ya ya estamos en una buena zona nos interesa conseguir tres granadas más de donde sea por ejemplo de esa cabaña piezas mecánicas también de donde sea el coche la verdad que ahora que lo pienso lo podría haber reventado de momento llevamos una pieza solo eso sí hueso las que queráis porque aquí piezas de hueso las que vosotros queráis esto es un arco mecánico o es un arco primitivo es una pena necesitamos un arco mecánico sí o sí como sea y necesito que caiga el cofre ese para ver si hay alguna mini antes de tomarme el big pot que sí que hay vale vamos a jugárnosla nos vamos a poner full vamos a dejar como ya no nos van a hacer falta las potis porque ya vamos full vamos a coger este arco también porque lo queremos lógicamente nos hace falta para hacer la misión las granadas me hacen falta voy a dejarme el botiquín voy a dejarme el subfusil me voy a quedar con el con la escopeta porque aquí picando cuatro huesos me hago una escopeta primitiva muy rápido vale tenemos tres nos falta uno a lo que me refiero y ahora es cuando salimos corriendo y nos vamos a zona porque nos pilla la tormenta y no quiero que me baje mucha vida vale se para aquí bien nos ha quitado muy poquito estamos prácticamente full ahí hay otro arco no no es un arco si es un arco no es un arco es un revólver este que hace nada no quiero contratarte perdón perdón por la molestia no quería molestarte vale el oro y todo eso sí que lo cogemos lo demás pasando cogemos las flechas vamos llenos de munición ahora mismo nos interesa ir con la escopeta sí porque por si nos cruzamos a alguien porque la escopeta mete muy rápido y vamos a ir tirando hacia zona estamos muy lejos de zona pues no lo sé ahí lo veis a 430 metros bueno vamos bien top 20 no me voy a quejar aquí tenemos tirolina que nos puede acelerar bastante el trayecto vale lo que no podemos conseguir aquí son piezas mecánicas eso lo tengo claro así que aquí vamos a ir más bien de pasada de hecho de aquí nos vamos a ir rápidamente ojo que me mato que creí que llegábamos a la tirolina desde aquí paquete me he quedado sin materiales no la muerte más la muerte más mala el fail más grande de la historia top 18 me he matado yo pensando que podía saltar a la tirolina paquete visita ubicaciones con nombre y completa bueno por lo menos hemos completado la misión de Lara Croft la segunda parte no seáis malos en los comentarios quien vea esto quien llegue hasta aquí no os ríais mucho esos pulpos son una pasada espero que dejéis un pedazo de like que os estéis suscribiendo al canal de hecho lo estáis haciendo os estáis suscribiendo más que nada para no perderos los sorteos de las skins y muchísimas gracias por el apoyo que me estáis dando muchísimas gracias por no ser muy malo cuando veis este tipo de partidas horrorosas nos vemos en el próximo vídeo un saludo a todos chao chau 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 ¡Gracias!